En abril de 1983, Televisa lanzó al aire una propuesta cultural por de más novedosa para aquellos días. Desde el principio, el programa se planteó un itinerario ambicioso. Llevar a cabo un constante viaje por los diferentes aspectos del saber a través de una estructura cápsula. Los carteles pertenecen a lo que los japoneses llaman mundo flotante. Videocosmos Digital retoma ese itinerario con nuevos formatos y nuevas maneras de acercarse y presentar el universo de la información. Hoy, el cosmos se construye en la red. En ella, el flujo de información es constante, reticular y entrelazado. Hipervínculo elabora su estructura narrativa como lo hace la navegación, donde todas las disciplinas tienen algo que decir sobre el mismo tema. ¿Cómo se estructura una campaña y qué pretende? Target presentará a los actores que han hecho y hacen la publicidad en México y el mundo. A partir de una pieza, un grupo, un concierto o una corriente, aullido, irá dando cabida a diferentes voces involucradas para estructurar un panorama amplio que refleje el carácter cultural y social de la música. Un ejercicio de la memoria que llega hasta el presente. Un road movie que contará la historia del cine nacional, descubriendo influencias, constancias y puntos de quiebre y donde buscaremos a la gente innovadora, a los personajes y a las películas que han dado y dan vida al cine. Ludens es historia y antropología del deporte. Reportajes y notas para comprender el deporte desde el hombre, desde la llegada de la victoria y la derrota. Víos llevará a cabo un recorrido por las diferentes áreas naturales protegidas, captando la indudable belleza de su fauna y flora, pero al mismo tiempo mostrará los proyectos productivos que se han tenido que implementar para que las comunidades que las habitan alcancen un desarrollo sustentable. Reflex revisará la fotografía desde los más diversos ángulos, siempre ofreciendo una visión circular y completa que nos permita reflejar el mundo en imágenes. A través de entrevistas conducidas por Luis de Llano, llevaremos a cabo una revisión de los momentos más relevantes de la cultura pop de los últimos 50 años. Esto será Videocosmos Digital, un programa de programas, formato de formatos, laboratorio de contenidos, incubadora de proyectos. Nuevas formas de acercarse a la información y a la realidad.